Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 5 de noviembre del 2023 y en este momento en pantalla tenemos el resumen del pronóstico que les di para este día sábado y comenzamos de una vez con los pronósticos para el día domingo, empezamos con la Premier League con el partido entre Nottingham Forest y Aston Villa con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta de Aston Villa, el tercer equipo más anotador de toda la Premier solamente por detrás del City y del Newcastle, se espera un partido con bastantes llegadas claras de gol por aquí los últimos partidos de Aston Villa, la gran mayoría con más de 2 anotaciones así que vamos con la opción más de 1.5 goles o para una cuota más alta más 2.5 goles después del partido entre Luton y Liverpool, vamos con la opción gana Liverpool o handicap asiático con menos 1 a favor de Liverpool para una cuota más alta cuarto en la tabla de posiciones, se enfrenta Luton que en una temporada bastante negativa solamente un partido ganado de 10 jugados mientras que Liverpool viene de 4 victorias, excelentes resultados así que vamos con la opción gana Liverpool para una cuota más alta, handicap asiático con menos 1 a favor de Liverpool después tenemos el partido entre Heidegen y el Stuttgart por la Bundesliga con la opción anotan gol en el primer tiempo que también les puede aparecer como más 0.5 goles en la primera mitad opción que hemos venido implementando últimamente que nos ha dado muy buenos resultados después en Bélgica tenemos el partido entre Standard Liegeham y Mechelen donde vamos con los goles más de 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada sabemos que en cada uno de los últimos 5 partidos del equipo local de Standard Liegeham siempre hubo más de 2 goles por aquí sus últimos partidos los dejo en pantalla así que vamos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta y después en México en el partido entre Santos Laguna y Toluca vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo y también les recuerdo que tenemos grupos disponibles para el canal VIP para este mes de noviembre donde brindamos asesoría en el manejo del capital que cantidad de dinero apostar a cada uno de los pronósticos siempre con un buen análisis, con buenas estadísticas apostando de manera profesional para más información nos deben escribir al usuario de telegram arloba fullgame04 o al correo apuestasfullgame arloba gmail.com y eso sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias gracias gracias